Hugo, continuamos y ahora estamos en la parte de los artesanos. Nos vinimos un ratito, perdón, nos escapamos. Así que vamos por el puesto número uno, María Chocolate Artesanal. Hola, buenos días señora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Cuénteme qué tiene para ofrecer hoy. Nosotros tenemos chocolate artesanal, chocolate semi amargo, blanco y con leche, con nuez, con almendras, con cerezas, chipitas de chocolate y frutas frescas con chocolate, o sea, brochet de frutas bañadas en chocolate semi amargo. ¿Es el primer año que está acá? No, no es mi primer año, es el tercer año de Rivadavia Lecanta al país y la verdad que es una alegría enorme porque nos reciben muy bien, son muy cálidos y una organización impresionante, así que se trabaja muy bien. Bueno, entonces nos alegramos por eso, el olorcito a chocolate que hay en este lugar es impresionante. Muchas gracias señora. Vamos a continuar por el puesto número 2, hola, buenas noches. ¿Qué tienen para ofrecer hoy? Hola, bueno, nosotros tenemos para ofrecer sede mate, con mate de cerámica, se trabaja todo que es cerámica, vitrofusión y lo que es NMDF. Y alguna variedad de algunas técnicas también NMDF que hemos aprendido. ¿Todo lo hacen ustedes dos? Sí, y con la ayuda de una profesora también, Adriana Marín. ¿De dónde son ustedes? Rivadavia. Es el primer año que estamos, gracias a la profe que ella nos insistió en que estuviéramos acá. Les incentivó a que se presentaran en el festival. Bueno, muchísima suerte entonces, gracias. Continuamos recorriendo. Bueno, vamos, si me acompaña la cámara. Hola, buenas noches. ¿Qué tienen para ofrecer hoy? Cuadros trípticos se llaman. Es una imagen repartida en varias partes de un cuadro. ¿Los hacen ustedes? Vemos que son una familia. Sí, 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 yo los pinto. ¿Es el primer año que están acá? No, hace cuatro años ya. Bastante bien entonces. Sí, contenta. ¿Se vende mucho? Sí, las últimas noches. Las primeras no mucho, pero las últimas sí. Entonces, muchísima suerte. Vamos a continuar recorriendo. Acá vemos cómo a una chica le hacen unas trencitas. Hay cosas muy artesanales, tejidos a crochet. Buenas noches, señora. Hola, buenas noches. ¿Qué ofrece hoy? Trenza de caracoles con argollas y macramé, tobilleras, pulseras, collares, collares con piedra. ¿Es el primer año que participa? Segundo año. ¿A qué artista viene a ver este año? Y vamos a ver todo. Pero más que todo a ti ni atrás. Muy bien entonces, a la parejita. Bueno, muchísimas gracias. Rosmarie Accesorios se llama el local de la señora. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo, Hugo. Seguimos, seguimos. Vemos que hay macetas pintadas. Elementos de cuero, ¿no es cierto? Sí, sí, acá hay... Hola, buenas noches. Vemos cómo el chico trabaja. Contanos qué tenés para ofrecer hoy. Yo trabajo con cuero, pro vacuno. Tengo cinturones, muñequeras, billeteras. Y también trabajo con alpaca, con y sin soldadura y piedras naturales. ¿Lo hacés vos solo o tenés un poquito de ayuda? No, trabajo yo solo en la cadera. Vemos cómo estás trabajando. ¿Cómo es el... Puedo pasar, permiso. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo lo realizás? ¿Eso qué sería? Acá lo que estoy haciendo es... Estoy grabando nombres en chapitas que después van a ir en pulseras de cuero así. O sea que yo te puedo venir ahora a pedir una pulsera con mi nombre y vos la haces. ¿Y cuánto sale, por ejemplo, una pulsera de esas? Así, ciento cincuenta pesos. Sí, son baratas y son la verdad que divinas, Hugo, son hermosas. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, en un ratito vamos a seguir recorriendo, mostrando un poquito más de lo que hay. También hay juegos. Así que vamos a estar hablando con los dueños para ver cuánto cobran, para que la gente sepa, para que se acerquen. Volvemos al estudio, Hugo. Gracias.